¿Qué es la caja móvil? ¿Qué es la caja móvil? El tributo pagado en renta que se realizó acá el día 12 de febrero, bueno, comentarle a la gente que el monto que se recaudó y qué es lo que suponen que vamos a hacer con ese dinero, con la compra, digamos, que se trabaja mutuamente con la municipalidad de Palvara. Hasta el momento estamos en eso, están dialogando para ver qué decide la mayoría y según eso, bueno, se le pasará un informe a la municipalidad para que ellos vean cuál es la factibilidad para la compra de lo que estamos solicitando. Y bueno, sí, vayamos bien que es un balance positivo porque otras gestiones que estuvieron antes no la hicieron. Creo que este es un punto favorable para el señor intendente y de todas maneras estoy muy agradecido porque todo dinero que se aportó en renta ese día queda totalmente para el centro vecinal.